Hola, ¿cómo les va? Bueno, más que feliz de volver a estar acá con ustedes. Antes de empezar la receta de hoy, que van a ser unas medialunas sin tag, es una de las que más amo, me costó muchísimo hacerlas, entonces pensé en que estaba muy bueno enseñarles. Entonces voy a hacerle un pequeño cambio para el que me siga en Instagram, las va a ver, es la misma receta pero con una forma diferente de hacerlas, que las voy a hacer acá en vivo con ustedes, o sea que vamos a ver si sale. Una idea que me dio en el curso que acabo de terminar, entonces las vamos a implementar. Antes de que me olvide, les quiero contar. En la descripción abajo va a estar la receta, yo no se las doy acá porque no me parece práctico que ustedes tengan que parar todo el tiempo el video para anotar qué cantidad hay de cada cosa, ¿sí? Entonces va a estar toda la descripción abajo. Y otra cosa que les quiero contar, que me preguntan mucho por privado en el Instagram, es el tema de la premezcla. Hay muchísimas marcas de premezcla, yo soy una fanática de Doña Pacha y también de Char y bueno, hay muchísimas marcas muy buenas de premezcla, pero también pueden hacer la premezcla casera. La premezcla casera son 400 gramos de almidón de maíz, son 300 gramos de harina de arroz y 300 gramos de fécula de mandioca. Siempre es la misma. Ustedes preparan en un frasco, anoten la fecha de vencimiento, obviamente, la mezclan bien, bien, bien y eso les sirve para todo. No tienen necesidad de comprar una premezcla de alguna marca, ¿sí? Pueden usar la casera. Bueno, esto que me quedé con ganas de decirlo otra vez, así que bueno, vamos a comenzar con la receta. Bueno, acá ponemos toda la premezcla, yo la voy a hacer con batidora. El que no tiene batidora, chicos, a mano no pasa nada. La batidora siempre, como digo, es una cuestión de practicidad. Bueno, azúcar. Acá tengo polvo leudante. Goma sántica, fundamental en todo este tipo de recetas. Levadura. Mezclamos. A esto le agregué una pizquita de sal. Y ahora nos vamos a la batidora. Bueno, tenemos todos los secos como les mostré recién. Ahora le vamos a agregar la leche tibia, el agua tibia, un huevo, que yo ya le agregué una tapita de esencia de vainilla. Vamos a mezclar y agregar nada más que la mitad de la manteca que tiene la receta. Bueno, miren, miren lo que es la masa. Es una preciosura. Esta masa, así como está, cuando yo se la hice en el Instagram, acá directamente yo ya la dejo descansar una hora o 40 minutos, la estiro y le doy la forma de la medialuna y después la dejo levar. Hoy vamos a hacer algo diferente, que es hacer como que fuera un hojaldre con su amasijo y en pastecito. Yo voy a estirar esta masa y le voy a agregar el resto de la manteca, que yo dejé, que reservé pomada, como verán, se la voy a agregar y voy a hacer un hojaldrado. ¿Sí? Vamos con eso. Miren, las masas siempre se van moviendo para que no se peguen. Yo tengo la ayuda de la espátula, ustedes la van ayudando y la van moviendo, ¿sí? Siempre la van moviendo. Tenemos que estirarla para ponerle el resto de la manteca. Bueno, miren, súper pomada. Vamos a desparramar por toda la masa la manteca y vamos a hacer un hojaldre de forma totalmente rápida, ¿no? Bueno, ya puse toda la manteca, voy a tirar un poquitito de polvo leudante por arriba para ayudar a las capitas. Y ahora hacemos un rollito y listo nuestro hojaldre rápido. Lo vamos enrollando. Esto se hace mucho con las medialunas de grasa. Bueno, lo vamos a hacer así, es un hojaldre rápido. No lo aplasten, ¿sí? Así como formamos este rollito, lo cortamos por la mitad, lo tapamos con el film y se va una hora a descansar a la heladera. Nos vemos en un rato. Bueno, miren, ya descansó una hora, está bien fría. Todas las capitas que están ahí es la manteca. A estirar. Bueno, miren, acá tengo un huevo batido con una pizca de sal y de azúcar. Pincelamos todas bien, bien pinceladas. Se van al horno, un horno medio, por unos 20-25 minutos. Se hacen súper rápido y cuando salen, el almíbar bien calentito, un almíbar que es partes de azúcar y de agua iguales. Hacemos hervir 5 minutos y tenemos el almíbar. Pincelamos todos para que queden bien dulces. Son exquisitas. Yo les recomiendo que hagan siempre esta medida y fricen. Quedan exquisitas. Unas que están frizadas son 10 segundos de microondas y se las están comiendo. Así que el tiempo que les lleva es rendidor. Háganlas, no se van a arrepentir. Bueno, miren, salieron las medialuras, pero les quiero mostrar. Miren esto. Miren lo que es. Increíble. Por favor, les pido, lleva tiempo, pero háganlas. Yo ya me hice mi matecito. Así que como verán, me voy a tomar un rico mate y a disfrutar.